Mergencita, ¿qué hice de malo para que me castigaras así? Yo sé que no soy un ángel, pero hiciste sufrir al Brian una vez, y ahora dejaste que lo tomaran preso de nuevo. Willy, disculpe, ¿sabe qué? Me llamó el abogado, iba a llamar en un ratito más, y me está pidiendo unos papeles. Yo creo que no es momento para ponerse a rezar. No, si no estoy nada rezando. Estoy cabreada, oye. Porque a nosotros no nos merecemos un dolor así, tipo, sobre todo tú que estás esperando una huevita del Brian, po. Ya, pero tranquilita, no la agarres con la virgencita, ¿ya? Es que mira, yo me he portado súper bien, he sido muy leal con la virgencita, he sido súper derecha, y ella me responde de esta manera, me paga así. No, no, si yo no quiero rezarle más, oye, porque me causa dolor tras dolor. Ya, pero mire, dejemos tranquila a la virgencita, usted no pelee más, y nosotras tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Es que no podemos seguir así. Esto ya no da para más. Usted lo que tiene que hacer es agarrar sus cositas y venirse conmigo. ¿Qué pasa? ¿Tú no eras tan cercana a Antonia como para estar tan afectada? Te he visto mal todo este rato. Mejor que hablemos en otro momento. Ahora venimos de un velorio, yo no me siento bien hablando. No, 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 es que... Me sorprende, porque... Seamos sinceros, tú a Antonia no la soportabas. No, no estoy preocupada por Antonia. Estoy preocupada por ti. ¿Por mí? Sí. Encontré... Encontré esto entre tu ropa. ¿Eso no es mío? El teléfono estaba sonando y... Yo contesté y... Escuché un mensaje. Era un mensaje muy... Muy terrible de un hombre. Es verdad, hijo. Es verdad lo que dice ese hombre. ¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando, por favor? ¿Qué mensaje? ¿Qué? ¿Qué? Él dice... Que tú mataste a Nahí... Y a Bruno. Es verdad, hijo. Tú... Tú lo mataste. Y a Antonia también. Tú no quieres saber la verdad. Por favor, dime que no es cierto. Por favor. Te voy a contar... Solamente... Porque tú me quieres sobre todas las cosas, ¿no? Sí, hijo. Yo te amo. Bueno. Sí. Yo lo maté. Y tú, ¿qué estás haciendo aquí? Brian, ¿dónde estás? Lo están interrogando. Quiero que... Quiero que anotes un número de teléfono de un policía, amigo. Que quiero que te cuide. Me gustaría que tuvieras su teléfono. Tú conocías a mi hermana de antes, ¿verdad? Por eso la mataste. No puedo creer que... Que tú también les creas. ¿Eras amante de Nahí? ¿O qué? ¿Tenías negocios con ella? ¿No? No. No, te lo juro. Yo... Yo no la conocía. Alguien sacó mi carnet y lo puso en la casa de Antonia. Si yo fuera el asesino, jamás haría una estupidez como esa. Mucho menos comprar morfina con mi nombre y un... Julio, yo no sé qué creer. No sé qué creer. Escúchame bien. Yo no sé si Lorena está metida en esto con Alfredo. Pero lo más lógico es que ellos dos estén con odios. No piensan. Alfredo tiene plata. Puede comprar a cualquiera. Yo qué le puedo ofrecer a Brian. Nada. Brian salió libre el día que tú encontraste muerta mi hermana. Yo... Yo... Yo jamás estaría a daño. La vida sin ti... no tiene sentido para mí. Abre los ojos. ¿De qué me sirve a mí que Antonia esté muerta? ¿De qué? No puede estar tan ciega. La persona que mató a tu hermana es Alfredo Labarca. Él es el asesino. No basta con eso, por favor. Deja de decir eso. Tú ya me hiciste creer una vez que Alfredo era el asesino. Tú jugaste con mis sentimientos, Julio. Tú me metiste presa. Y ahora lo tengo más claro que nunca. Escúchame. Alfredo Labarca. Es el asesino. Alíjate de él, por favor. Que yo te amo. Por favor. No, no puede ser. Tranquila. Así son las cosas. También maté a Bruno. También metí a la cárcel a Judith para que cuando saliera me viera como un príncipe azul, como un héroe. Como un héroe. No, no. No me mires así. Yo solamente hice lo que tenía que hacer como tú cuando me abandonaste. Hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué mataste a Anaís? ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico por qué. Porque me engañaba. Me engañaba con Bruno. Me engañaba con Claudio. Quizás con cuánta gente más. Se reía de mí en mi cara. Además quería vengarse conmigo por la muerte de su mamá. Puedes creerlo. Pero hay algo. Hay algo que ella no tenía en cuenta. Mira, yo la amaba. Yo la amaba. Pero tú no puedes haber hecho algo tan terrible porque tú eres mi hijo. Mamá, yo solamente le hice un bien al mundo. Eran malas personas, malas personas. Gente que no merece vivir. Bruno, Bruno decía que era mi amigo. Puedes creerlo, mi amigo. Y tú sabes cómo me traicionó. Después se puso a coquetear con Selena y bueno, evidentemente ese tipo no tenía que vivir más. Había que matarlo. No, no me mires así. Tú deberías estar orgullosa de mí. Soy tan buen mentiroso como tú. De tal palo a tal astilla. Tienes que decir la verdad. Tienes que ir a la policía. ¿Cómo se te ocurre, por favor? ¿Cómo voy a ir a la policía? ¿De verdad tú quieres que yo me entregue? ¿Eso quieres? No. Es que si tú los mataste, tienes que decir la verdad. No, yo no voy a decir la verdad. Yo no me voy a entregar. Porque yo merezco ser feliz. Lo merezco. Y tú me tienes que apoyar en esto. No me vas a abandonar ahora. Ya me abandonaste una vez. No me puedes traer y cenar, mamá. Tú lo único que tienes que hacer es ser una buena madre y quedarte callada. Nada más quedarte callada. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Sí. Sí. Genial. Ya, tranquila. Todo bien. Te quiero. Te quiero mucho. No, 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 no Gracias por ver el video.